Hola a todos y bienvenidos a esta segunda lectura del curso, o la traducción mejor, del curso del MIT del profesor David Jerison sobre cálculo en una variable. Vamos haciendo la introducción a la derivada para esta segunda lección. Vamos a explorar cuál es la interpretación física del concepto de derivada. Vamos a hablar un poco sobre límites y continuidad. Y a partir de allí un resultado muy importante para el cálculo que es que diferencialidad implica continuidad, esto como un teorema. Entonces iniciamos diciendo que la interpretación física de la derivada aparece en la determinación de un instante o de un punto específico de un comportamiento físico. En particular vamos a hablar de la velocidad de una partícula. Si nosotros tenemos la velocidad de una partícula tomada en dos instantes diferentes de tiempo y tenemos que determinar la velocidad de la partícula entre esos dos instantes, estaremos hablando de un cambio promedio en la velocidad o lo que llamamos la velocidad promedio. Pero si lo que queremos es determinar el cambio de la velocidad o el comportamiento de la función de velocidad en un instante específico de tiempo, no entre dos intervalos o entre dos tiempos diferentes o entre dos puntos en la recta del tiempo diferentes, sino en un instante específico, entonces estamos hablando del cambio instantáneo en la velocidad. Para verlo un poco de una forma más clara, vamos a recurrir a un ejemplo con la fotografía, la velocidad de obturación. Tenemos dos fotografías tomadas con velocidades de obturación diferentes. Para quienes no sepan mucho de fotografía, la velocidad de obturación es una configuración que se determina y que en las cámaras reflex, es decir, en las cámaras de espejo, lo que va a establecer es cuánto tiempo o permanece el espejo abajo dejando pasar luz al sensor fotográfico. En la mayoría de las cámaras actuales será un sensor digital. Ese tiempo que deja pasar que el sensor baja cuando se oprime el obturador de la cámara y baja el espejo y deja pasar luz al sensor, se puede configurar en la cámara de tal forma que se pueden tener tiempos de exposición muy elevados, o sea, lo que se llama una velocidad de obturación lenta, o tiempos muy pequeños, lo que se llama una velocidad de obturación rápida. En el caso de la primera fotografía, la fotografía A, que se ha tomado con una cámara Canon EOS Rebell de 7, perdón, T2i, se ha tomado a una velocidad de obturación lenta, es decir, se ha tomado a 8 segundos. Esto significa que el espejo ha bajado, cuando se ha oprimido el obturador, el espejo ha bajado y ha dejado pasar luz al sensor fotográfico durante 8 segundos. Gracias a eso es que se obtiene un efecto en el que prácticamente el sensor ha captado la trayectoria de cada una de las gotas que están cayendo por la cascada, de tal forma que, bueno, es evidente el efecto que se tiene, se ve en la trayectoria de la caída del agua claramente. Esto es debido a que el tiempo de obturación o la velocidad de obturación ha sido lenta y por lo tanto ha entrado durante mucho tiempo luz al sensor fotográfico. Ese mucho tiempo son 8 segundos. En la segunda fotografía vemos el efecto de cuando una gota de agua cae en un pozo y en el instante en el que toca la gota de agua el pozo, se levanta, una gota que es prácticamente una esfera, se levanta hacia arriba. En este caso eso sucede muy rápido, prácticamente para el ojo humano es muy difícil ver ese instante con tanto detalle como el que nos muestra la fotografía. ¿Qué está sucediendo? En este caso esa fotografía se ha tomado con una Canon IOS 350D a una velocidad de obturación de 1 sobre 200 o un 200 a o de segundo, algo así como 0,005 segundos. Muchos ya podrían considerar que el valor 0,005 es prácticamente cero o lo que dirían aproximadamente cero. No es así. Ha transcurrido un tiempo, un tiempo muy pequeño, pero ha transcurrido un tiempo en el que el espejo de la cámara al oprimir el obturador bajó y dejó pasar luz suficiente al sensor para poder capturar la imagen. ¿Cuánto tiempo? 0,005 segundos. Entonces aquí ya podemos decir prácticamente que esta es la fotografía de un instante, o sea que se ha capturado un instante en el tiempo. Físicamente no es posible capturar un instante, es decir, no podemos determinar o capturar el instante en un tiempo cero porque se necesita un tiempo mínimo en el que el espejo baje y deje pasar la luz. En algunas cámaras, como por ejemplo en la Canon T5, la velocidad de obturación se puede reducir hasta un 4,000 avos de segundo o 1 sobre 4,000. Lo cual es bastante pequeño para poder capturar prácticamente un instante, es decir, un tiempo. El tiempo transcurrido entre el que el espejo baja y deja pasar luz es mínimo. Esto es lo mismo que sucede con la derivada. Cuando estamos hallando la velocidad instantánea, no podemos determinar exactamente el punto cero pero lo que podemos hallar es qué sucede cuando el tiempo es cero, o sea, cuando el tiempo se reduce a cero. Que por eso calculamos el límite cuando en el caso de la derivada para hallar la velocidad, a partir de la función de desplazamiento sería el límite cuando delta de t tiende a ser cero. Vamos a ver un ejemplo un poco más numérico de este hecho. Entonces vamos a calcular la siguiente situación. Nos dicen que un objeto cae desde una altura de 80 metros y la variación en la altura o la determinación de la altura está dada por la función 80 menos 5t cuadrado. Esta ecuación se deriva de la determinación física de la caída libre del objeto en vertical. Nos hacen dos preguntas. Primero, ¿cuál es la velocidad promedio de la caída? Y segundo, ¿cuál es la velocidad que llevaba el objeto en el instante en el que tocó el suelo? Entonces, para la primera pregunta, lo que diremos es el primer instante, el instante t cero, la altura del objeto es 80. Entonces diremos la velocidad promedio en función del tiempo es igual vamos a decirle la v barra por aquello de velocidad promedio va a ser igual a la altura que tenía el objeto en el instante final en el instante final que sería cero menos la altura que tenía en el instante inicial que sería 80 sobre el tiempo que tardó en llegar a el suelo es decir, en este caso sería 4 segundos y es claro que es 4 segundos porque 4 al cuadrado 16 por 5 es 80 menos 80 altura cero entonces el tiempo que tardó en llegar al suelo menos el instante inicial que sería cero de tal forma que en este caso nos da menos 20 metros por segundo es la velocidad promedio que llevó el objeto en su trayectoria desde la parte alta desde donde inició a caer hasta el suelo ahora para responder la segunda pregunta que es cuál es la velocidad instantánea diremos que la velocidad instantánea en función del tiempo es igual a la primera derivada o a la derivada de h respecto del tiempo y la derivada de h de t respecto del tiempo es igual a la derivada de 80 que es la constante que es cero menos menos la derivada de 5t cuadrado que sería 5 por 2 por t este resultado podemos verlo a partir de lo que analizamos en la lectura anterior que la derivada con respecto a x de x a la n es igual a n x a la n menos 1 entonces desde este resultado tenemos que la derivada de 5t cuadrado baja al 2 y le resta 1 5 por 2 10 de tal forma que esto es igual a menos 10t como estamos averiguando en el instante en el que en el que el objeto tocó el suelo lo que estamos averiguando es la velocidad en t igual a 4 la velocidad instantánea es decir estamos determinando la derivada con respecto a t de h de 4 que corresponde a menos 10 por 4 es decir menos 40 metros por segundo esta es la velocidad instantánea es decir en el momento en el instante de tiempo en el que el objeto tocó el suelo la velocidad que llevaba era 40 metros por segundo sin embargo durante la trayectoria desde la parte superior hasta el suelo su velocidad promedio fue de 20 metros por segundo aquí la diferencia en un es decir es decir la respuesta